Desde el primer momento en que te conocí Es que tú eres la reina y de mi corazón Desde el primer momento en que te conocí Sabía que tú eras para mí Desde el primer momento en que te conocí Que yo sabía hasta que tú eras para mí No te habría cruzado el río sin tu amor Y no podría estar cantando esta canción No podría haber nada de para el corazón Quiero ver amor, no te lo sé, quiero ver amor, no te lo sé Porque tú eres la reina y de mi corazón Tú eres la princesa y de mi corazón Porque tú eres la reina y de mi corazón Desde el primer momento en que te conocí amor Tú eres la reina y de mi corazón Tú eres la princesa y de mi corazón Y de tu padre es la reina y de mi corazón Tú eres la reina y de mi corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!